Vamos a hablar de economía porque en tiempos de proteccionismo e incertidumbre la Eurocámara aprobó un acuerdo comercial entre Canadá y la Unión Europea. En CMI analizamos este tema en las claves. Veamos de qué se trata el acuerdo Z. Es un controvertido acuerdo que contó con 400 votos a favor y 254 en contra y también 33 abstenciones. Con este resultado el acuerdo podría entrar en vigor a partir del mes de abril de forma provisional. El Z, como es conocido, contempla un mercado de 550 millones de personas en ambos lados del Atlántico y le da a Canadá la oportunidad de llegar a territorios antes poco explorados por los comerciantes de ese país, como los territorios bálticos, la zona de los Balcanes y Europa Central, más allá de los mercados habituales en los que siempre ha estado, como Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Francia e Italia, que son los mercados más grandes. El Z suprimirá el 99% de los aranceles y le ahorrará unos 550 millones de euros a los exportadores europeos. Bruselas asegura que el acuerdo alcanzado es de vanguardia, atractivo para ambas partes y que servirá como un modelo para otros TLC que están en negociación, como por ejemplo con México, un país que aceleró las negociaciones ante la incertidumbre económica que tiene con su vecino los Estados Unidos. Vamos a ver entonces qué dice la oposición ante este acuerdo. Este tipo de acuerdos siempre no dejan de ser controvertidos, siempre son criticados por diferentes sectores de los gobiernos, los opositores consideran que es un peligro para el medio ambiente tanto de Europa como de Canadá, también es malo para los agricultores europeos y es demasiado favorable para las empresas multinacionales. Según estudios, significaría la pérdida de 230 mil empleos en Canadá y 200 mil en la Unión Europea. Unas 700 personas se manifestaron el día de hoy contra el Z en las calles de la ciudad de Estrasburgo, en Francia, donde se llevaba a cabo la votación para aprobar este primer paso. Veamos precisamente cuáles son los pasos que siguen de aquí en adelante. El acuerdo ya pasó esta primera ronda en Europa y debe ser votado por el Parlamento canadiense en Ottawa, también será votado por algunos parlamentos nacionales en algunos estados miembros de la Unión Europea, así como algunos parlamentos regionales de algunas regiones autónomas como Valonia en Bélgica, que es la única región que se ha opuesto y le declaró un veto a este acuerdo. Si usted quiere profundizar en este tema o leer otras historias del día, puede entrar a www.cmi.com.com. En Twitter nos encuentra como arroba CMI la noticia, arroba Santilogo, el hashtag no lo olvide, es clave CMI. También nos puede ver en streaming a través de sus teléfonos y sus tabletas en Periscope o Facebook Live. Los dejo con Gina que tiene más información.